Desde el Estadio Universitario, donde se presentará mañana Shakira. Llegó el momento. Ya les contaba, estamos aquí en el Estadio Universitario, donde el día de mañana se presenta Shakira. Y por supuesto, ya se dieron cita desde ayer lunes en la fila. Algunos de sus fans, chicos, el lente seguramente para tapar ojera, ¿verdad? Claro, imagínate, desde el lunes algunos empezando y rotando turnos, pero bueno, aquí con todas las ganas y la ilusión, todos aquí prendidos por Shakira, todos Shakira. Por supuesto, la ilusión y también las casas de campaña, ¿no? Digo, para poder estar dentro de lo que se pueda a gusto. Ya sé, con el frío y todo, con el calor y demás, estamos aquí todos. Oye, me estabas platicando que se estaban turnando, justamente tú acabas de llegar ya bañadita, porque ellos no se han bañado. No es cierto, chicos. Entonces, tú te vas a quedar el día de hoy y después ellos llegan a cambiar turno. Sí, todos nos relevamos, estamos aquí esperando a Shakira. Oigan, chicos, ¿y cuál va a ser la canción más esperada de la noche de mañana? Ojos así. Ojos así, ¿y cuál otra? Hips don't lie. Hips don't lie, esas caderas no mienten. Por supuesto, y lo importante aquí es que, bueno, ya están bien ensayados y nosotros junto con ellos, ¿eh? ¿Cómo era la del Huaca, Huaca, chicos? Un, dos, tres, y dice. Ah, mira, mira. Porque esto es África. Ahí lo más, ¿cómo la ven? Ya el ambiente, a todo lo que dan. Yo me pregunto, ¿hay baño? Si les dan ganas de ir al baño, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Casa de campaña? Su parte de ayer, o ayer o entier, no recuerdo bien. Y lo importante también es que están dentro de las instalaciones del Estadio Universitario. Hay seguridad, aquí no hay ningún peligro, ¿verdad? Claro, se preocuparon y como debe de ser, calidad. Calidad ante todo, sale el sol mañana, Tania. Sí, mañana va a salir el sol y hay que recordar que todos ellos son un club de fans que se llama Shakira Lovers. Miren, allá están otros chicos que no son del club de fans. Por supuesto, ya hace todo el equipo hay gente de seguridad de la gente que trae a Shakira. ¿Queremos ver si hay alguien aquí? No, es que todos andan bailando, pero para que vean que traen su cobijita, su juguito, traen de todo, mi George. Por supuesto, y ellos son solamente algunos de los muchos que ya están formados, porque me contaban que un ratito unos, un ratito los otros, y seguramente el día de hoy, bueno, hay que estar bien formados ahora sí porque van a ser muchos adentro de la fila. Sí, ya no hay como vernos del lugar, porque si llega uno ya nos quita el lugar. Oigan, y lo prometido es deuda. Tania, tú desde el primer bloque, tempranito dijiste, yo muevo la cadera al ritmo de Shakira. Así que chicos, chicos, apóyenme con las palmas y con la canción de Shakira. Tres, y dice... Haz de cuenta, haz de cuenta, ¿cuál tal Shakira? Claro que no, yo a mí no me sale, mejor vamos a ver y hay que recordarle a la gente que tenemos boletos, hay que comunicarse al 88 80 66 88. Si tú quieres estar aquí junto con todo el club de fans, porque el ambiente va a estar impresionante. Aparte nos estaban diciendo que las puertas se van a abrir a partir de la una de la tarde para toda la gente que estaba preguntando. Así es, tienen todo el día de hoy y de mañana para llamar, comunicarse y llevarse esos boletos. Señores, tenemos tiempo para las pruebes, entérense de más información de los famosos a continuación. Vince Neil, líder de la banda Motley Crew, de nuevo cuenta tiene problemas con la justicia. A tan solo seis meses de salir de prisión, ahora el incidente fue en Las Vegas por agredir a su exnovia Alicia Jacob, por lo que ahora se le acusa de asalto con violencia doméstica y pérdida de control. Cargos que enfrentará en la corte de Las Vegas el próximo 2 de mayo. Elton John reveló durante un programa de televisión que Lady Gaga es su comadre, al haber sido la madrina de su hijo Zachary. El público presente sonrió pensando que se trataba de una broma, lo cual se aclaró cuando el británico confirmó la noticia al decir que Gaga fue la mejor elección, al ser un ícono de la tolerancia. Lucy Liu se ha unido a la campaña en pro de la legalización de los matrimonios gays en Nueva York, en un video donde aboga por la igualdad de los habitantes de La Gran Manzana. Seguimos con el Huaca Huaca directamente desde el estadio universitario acá en San Nicolás, ya todos están listísimos. Y hay que recordarle a toda la gente que el contacto directo de jorge y mío es arroba jorge y un bajo porquillo y arroba tania rendón. Así es señores, hasta aquí la información de los famosos, nos vamos. Hoy es miércoles de 2 por 1, ¿nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Venga!